La Semana Santa en la capital tiene como principales actividades conmemorativas a las religiosas. El Domingo de Ramos, la procesión Jesús del Gran Poder y el Arrastre de Caudas son las que se esperan acojan a la mayor cantidad de fieles. Además de turistas que visitarán la urbe para ser parte de estos eventos considerados patrimonio intangible de la humanidad. En el feriado de Semana Santa 2022, cerca de 60 mil personas llegaron a través de aeropuertos y terminales a nuestra ciudad. Y esto implica un impacto económico para nuestra ciudad de más de 4 millones de dólares. La ceremonia del Arrastre de Caudas, que ciertamente hoy nos enorgullece decir, somos los únicos en el mundo que llevamos todavía esta celebración. El Domingo de Ramos este año tendrá un cambio de horario, debido a una carrera ciclística que se efectuará en la misma zona. Va a ser a las 10 y media, la concentración, a las 11 de la mañana tenemos la procesión y a las 12 del día tenemos la misa campal del Domingo de Ramos en la Plaza de San Francisco. Mientras que para la procesión del Jesús del Gran Poder, quienes se inscriban recibirán una capacitación. Hemos dividido todos estos sábados hasta el primero de abril, vamos a estar dando esa preparación. Además los museos, conventos, iglesias y estructuras patrimoniales estarán abiertas. En muchos de estos sitios se realizará el Festival de la Música Sacra, el cual no tiene ningún costo. www.teatrosucre.com, ahí sale el despliegue de cada una de las actividades, los espacios y los horarios en los cuales vamos a estar. La gastronomía también estará presente durante la denominada Semana Mayor. La agenda municipal incluye a las parroquias rurales. La inversión efectuada por el Cabildo para estos actos es de aproximadamente 44 mil dólares, informó Sofía Vintimita.